Estamos de regreso con más información en TN23, gracias por su preferencia. Tenemos una comunicación en directo con nuestra compañera Mabel Saucedo, ya que nos encontramos bajo la influencia indirecta de un sistema de alta presión, lo cual puede provocar lluvias de corta duración, acompañada de actividad eléctrica, así que preste mucha atención, especialmente si usted tiene planificado salir. Pero Mabel, ¿cuál es la información? Vamos contigo. Gracias amigos de TN23, y es que efectivamente nos encontramos bajo la influencia indirecta de un sistema de alta presión, lo cual podría provocar lluvias de corta duración durante esta Semana Santa. Pero la explicación y mayores detalles los tenemos con el vocero de Incibume, Emilio Varías. Buenos días, para que nos comente. Buenos días, ahorita empezamos ya esta Semana Santa con altas temperaturas, lo cual sí le tenemos que pedir a la población que tengan cuidado, ya que pueden ser focos para la proliferación de incendios forestales. Y como tú lo decías, tenemos un sistema indirecto de alta presión que está ubicado en Yucatán, al norte, y este nos va a generar lluvias a partir del día miércoles. ¿Eso es donde podrán registrarse? ¿Y también si en algún momento podría haber algún otro tipo de actividad eléctrica o bien frío, por ejemplo? Sí, bueno, estas lluvias van a ser principalmente en las regiones del norte y el Caribe, y también en la parte norte de la ciudad capital. Estos pues vendrían acompañados de actividad eléctrica, y serían de corta duración, aproximadamente unos 20 minutos cada lluvia. Podrían presentarse, como te decía, a partir del día miércoles hasta el día viernes. Además de esas condiciones, ¿cuáles son las temperaturas que podríamos percibir durante esta semana mayor? Bueno, en las regiones del Motagua y el Oriente, pues podríamos alcanzar hasta los 38 grados. Aquí en la meseta central, que incluye la ciudad capital, podríamos tener una máxima de 32 grados. Y en la región norte, pues podríamos alcanzar hasta los 36 grados. En la costa sur, podríamos tener una máxima de 35 grados. ¿En relación a las mínimas temperaturas? En el altiplano central y occidental, podríamos alcanzar hasta 3 grados. En el norte, podríamos alcanzar hasta una mínima de 19. En el Caribe, una mínima de 22 grados. Y aquí en la ciudad capital, parte de la meseta central, podríamos tener una mínima de 11 grados. También tenemos que recordar, pues de que esto mismo, pues nos puede venir a afectar hasta el día sábado de esta semana. Gracias, Emilio Varías. Gracias por el detalle de la información, es entonces las condiciones que nos podrían, podríamos percibir durante esta semana mayor. Y es importante también que usted las conozca por las actividades que usted tenga previstas realizar para estos días. Es la información que tenemos con imágenes de Cristian García. Retornamos con ustedes. Muchas gracias, Mabel Saucedo, por esta información. Escuchaba usted entonces lluvias de corta duración, aproximadamente de 20 minutos, acompañado de actividad eléctrica, especialmente en el norte y el Caribe del país. En la ciudad se presentará también, más que todo en el área del norte, así que tome muchas precauciones. Pero para las personas que están pensando viajar, por ejemplo, al oriente o quienes viven en la costa sur, será bastante caluroso. En el altiplano se alcanzarían o podría llegar una temperatura hasta los 3 grados, así que ahí tiene usted el reporte del clima que se espera para esta Semana Santa. Recuerde tener mucha precaución para evitar cualquier enfermedad y también respetar los protocolos de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19. Recuerde tener mucha precaución para evitar contagios del COVID-19.